ok señores pueblo dominicano me da un placer presentar un amigo de la familia esposo de mi tía malingracia don leo don leo en que año usted nació en el año 1921 y usted vivió la época de trujillo toda mi época tuve mi infancia y hasta que lo mataron estuve al día en todas sus cosas ok don leo la situación de la república dominicana comparado ahora ok trujillo tenía su defecto yo sé de eso pero yo no viví eso usted lo vivió sí diga cómo era la república dominicana la época de trujillo su época había respeto había todo lo que se llama agricultura progresaba porque él decía el hombre de trabajo es mi mejor amigo usted quería tierra él le buscaba quería los productos para siempre se lo buscaba lógico es que a los seis meses le iba a revisar que usted había hecho si usted no había hecho nada ya usted sabe lo que le esperaba pero si usted había hecho lo que le prometía ya usted era su amigo el país estuvo su consecuencia porque hubieron muchos muertos muchos presos pero también hubo muchas carreteras hubo muchos puentes hubo muchas escuelas hubo muchas conexiones con los extranjeros los estados unidos todos había las dos partes sin embargo el día las cosas diferentes si están fuera de control sin embargo mire monumento de santiago de los caballeros mire todavía está ahí y está en condición y a los belicos de la capital también porque hay construcciones que este hay gobierno después de balaguer que balaguer que balaguer yo considero que fue la época mía cuando tuve ya de infancia fue un buen administrador no además de decir que no hubo viola tú sabes violaciones ciertas cosas pero yo me recuerdo que la escuela alimentaban los muchachos y había comido el hospital estaba en condiciones todavía el desayuno escolar fue de esa época exacto todas las ayudas inclusive había ciudades que la los uniformes de los niños que los padres no podían comprar se lo ocasionaba el gobierno el gobernador de esa provincia estaba obligado a vestirlo con el uniforme usted está escuchando y había respeto tuvo su época fuerte yo crecí en esa época no lo niego que hubieron muchas cosas que pero es como le digo el pueblo el hizo agricultura hizo carretera hizo puente hizo hospitales hizo de todo en su época floreció mucho o sea y había respeto eso sí que había que caminar derecho derecho le agradezco con mucho corazón tú sabes don leo esto lo estoy comentando porque como le digo yo no puedo decir porque yo acabo apenas que cumplí 50 años pero usted si vivió esa época no nací en 21 y a él lo mataron en el 61 mire yo ni había nacido todavía imagínese usted yo me tiré todo hace su época vi todas las cosas buenas y malas sí pero yo digo la nación él la enderezó porque según me dicen antes en el país no se progresaba porque tumbaban todos los gobiernos no había época de paz era muy poco todo el mundo quería tumbar el que subía y él pagó la deuda eterna en el 47 que está documentado no de que uno está hablando no 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 es limpio el país olvídate de eso olvídate no había dueños extranjeros no 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 él lo echó para antes ustedes están escuchando la manicera la fábrica de aceite la tabacalera azucarera la azucarera de jaina en todas las carreteras los puentes todo eso si había trabajo había trabajo había trabajo trujillo era de una administración que era pro hombre de trabajo exacto no ratrero ni vago no 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 era era aspecto recto y no podía robar el gobierno no porque el único ladrón era él ajá pero pero tampoco exageraban como ciertas administraciones porque él robaba para el pueblo por ejemplo hubo un señor muy rico eh eh en en salsero por ahí y se dice que él le quitaba animales a ese señor pero indiscutiblemente que era para echar progresar o hacerlo progresar él él le gustaba mucho las cuestiones de de los progresos él animaba a la gente la agricultura la agricultura no había hambre no 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 y ayudaba a la gente claro sí bueno un placer haberte conocido mío igualmente mi explicaciones no son muy allá pero pero son importantes bueno que voy a decir ok aquí un placer de hacer esta entrevista este señor don leo muchas gracias ahí de qué parte de usted de la república don leo de santiago de los 30 caballeros escuchó de los 30 no 27 no es ahora nada más 29 porque yo estoy aquí ah caray un placer vas Gracias.